El alcoholismo La pasamos genial No, pero Perdón Perdón ¿Qué haces? ¿Qué haces? Te estamos invitando oficialmente a nuestro campamento Mirá Tomá el termo ¿Cómo te ves? Tengo un termo acá ¿Cómo tú nos mates, Edu? ¿Eso es lo que se repartía en el campamento? Entre otras cosas Sí ¿En serio? Sí, de todo Adentro está lleno de cosas raras, pero bueno ¿Se veían así? No puedo creer ¿Se vendía eso? Parece que lo tenías que llevar puesto Era como una condición Ah, era la Existente Muy bien Muy bien Ya pasaste muchachos, ¿no? Sí, muchachos lo pasaste Muchachos es Muchachos Muchachos es extraordinario Es el nuevo himno Re vale Voy a sacar muchas demasiado Y no vamos a laburar ¿Se lo podemos dar a Edu para que lo pruebe, no? Sí No, no, yo no me pongo esa porquería Es muy serio, Eduardo No, no, esa porquería no me pongo Pero Este Pero muchachos sí lo podemos poner Muchachos Vamos Dale con muchachos Vamos con muchachos Muchachos Que la banda de Chabatacá llegó y no va a correr Quieren pecanización Mano dura y represión Que no tengamos futuro Tonio, salario y jubilación Bueno, esto se terminó Porque no se aguanta más Basta de capitalismo El mundo va a cambiar Muchaques, ahora nos volvimos a organizar Nos vamos de campamento, nos vamos para Luján Y ahora el capitalismo nos va a más Muy bien, ellos a las calles y los fachos a la ura Y los fachos a la ura Es genial, es genial Está bueno, los fachos al que la ura son fachos Ahora, vos fijate, ¿no? Se organizan para el campamento Claro ¿Qué organizados son? La última vez que se organizaron, se organizaron entre otras cosas Para tirar 14 toneladas de piedras al Congreso, por ejemplo Sí, habían tirado como 14 toneladas de piedras Son lo mismo, ¿no? Nos gustó un muchacho Sí, participaban de todo ese grupito Pero lo bueno es que lo admiten Ellos boludeando en el campamento, los fachos laburando Es una organización Ellos en las calles y los fachos a laburar Claro ¿Viste? Porque laburar es de facho Es muy de derecho ¿Entendés? Es muy de derecho Es muy de derecho Lo de izquierda ¿Cómo se llama? La Carmela es... Castanera Manuela Castanera La Manuela La Manuela La Manuela En el campo, en el interior, ¿viste? Le dicen la Manuela La Manuela La Manuela Habla de Vamos a las calles Y los fachos a la ura Los fachos a la ura Bueno, Eva Eso es campamento Es un concepto párdeno Pero para que tengo más Un concepto párdeno Tengo más, tengo Ya lo último tampoco da para tanto El picadito anticapitalista ¿En serio? Del campamento anticapitalista No, no, no Mirá, mirá, mirá Vení, sumate el picadito anticapitalista Que acá lo hay Y se lo comen los dos fachos ¿Y? ¿Cómo te ves ahí jugando un picadito? ¿No? Dios mío ¿No te gustó? Ahí de lateral izquierdo Por la izquierda Qué bien Bueno, tienen esa vida Los muchachos Descontracturados Muy bien Es lo que tenemos Está muy bien Bueno, ¿cómo viene el Frente de Locos Hoy? ¿Bien? Con más locura Locura total, eh Ahora Creían que se habían sentado En una mesa Y estaba todo solucionado Claro Pero hoy es Más Frente de Locos Que nunca ¿No? Cortelo a Aníbal, ¿no? Porque Aníbal Fernández Claro Dijo Lo que realmente pasó Ahí adentro ¿Entendés? Alberto Fernández le dijeron Vos te tenés que bajar de la candidatura Presidente Se bajó Cristina Vos te tenés que bajar Claro ¿Qué es lo que vos dijiste el viernes? Si no va Cristina Exactamente No va vos Vos tampoco Claro Llegamos juntos Correcto Totalmente Ahora Hay una contradicción ahí Porque hoy Aníbal Que es ministro de este gobierno Dice Cristina no está proscripta Cristina puede ser candidata Que es la realidad Que es la realidad Pero Agustín Rossi Que es el jefe de gabinete De Aníbal Fernández Dice que Cristina Sí está proscripta Me van a volver locos No, no Los locos son ellos No, no El Frente de Locos son ellos Ok Vos estás bien Ok Yo estoy cuerdo Pero entre ellos Viste la cosa no Pero pónganse de acuerdo hermano Porque el jefe de gabinete Dice una cosa Y el ministro dice otra O está proscripta O no está proscripta O como decís vos Si está proscripta ¿Para qué hacer una cosa? ¿Para qué la vas a ir a buscar? Claro ¿Para qué? Para convencerla Claro ¿Para convencerla de qué? Claro, si ella se bajó Claro Bueno, ¿querés que lo comportamos A Aníbal Fernández El ministro de Sobriedad? Mirá Dale play Ahí está Los que dicen Que Cristina está proscripta No estando proscripta Son los que tienen proscripta Al coincidente Es una locura ¿Por qué decís Que quieren proscribir Al presidente? Porque lo dice Al presidente Que no puede competir Le dicen directamente Que no puede competir Pero se dijo Ustedes De repente Amigos que han estado Dentro de esa unión Tres horas ¿Por qué no puede competir? ¿Por qué no puede competir? ¿Por qué no puede competir? ¿Qué es tener ventaja competitiva? Tenés los recursos Tenés los aviones Tenés los helicópteros Tenés la pauta oficial Tenés la ventaja Que te da el Estado Por eso le piden En la cámpora Que se va No, y además ¿Sabés lo que dicen? ¿Cómo se va a presentar El presidente? Y se van a presentar Otros candidatos Que además Muchos de esos candidatos Fueron ministros de él Por ejemplo Manzur Fue ministro de él Guado de Pedro Es ministro de él Entonces vos te imaginás Una campaña En las PASO Es raro Criticando al gobierno De Alberto Fernández Del cual formás parte ¿Entendés? No tiene ningún sentido ¿Qué sentido? Salvo que Guado Eso es lo que dicen ellos ¿No? Salvo creo que lo dijo Aníbal Fernández Que Guado renuncie Porque si Guado quiere Vamos a suponer Que Guado es candidato a presidente Ponele que renuncie Igualmente participó De los cuatro años casi Es raro Sí Y Manzur también Y Manzur acaba de renunciar Ahí tienen algo para pensar Que es lo que dicen Básicamente Los más kirchneristas del gobierno Que es ¿Cuál va a ser el cuento De esta elección Que va a ser el kirchnerismo? El gobierno de Alberto Fue mal económicamente Nosotros vamos a volver A ser un buen gobierno Económicamente Que es lo que dijo Cristina Ya, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí Por eso para ellos La candidatura de Alberto Es imposible Porque tienen que correrlo Para decir Bueno, vuelve Cristina Vuelve el kirchnerismo Vamos a distribuir El ingreso de nuevo Y Alberto es incompatible Pero ya volvió Cristina volvió hace cuatro años No es la vicepresidente De un gobierno De hace veinte años De este gobierno ¿Cuánto cierra mejor? Donde ella manejó todo Claro Obvio Sí, sí, sí Obvio Me dice que tenemos ¿Vos sabés qué? Me hace acordar Al juicio de la obra pública Ella no vio nada Ah, ella no vio nada No estuvo Nada es su responsabilidad Bueno, ahora exactamente lo mismo Está bien eso Estos cuatro años No fueron responsabilidad de ella Como vicepresidente Le pasó todo por abajo Porque además ella no manejaba nada ¿Cómo que no manejaba nada? Los suyos manejaron toda la guita Claro, claro Sí, sí, sí Acá ella le pasó la gestión por abajo Viste, ella estaba ahí Tocaba la campanita en el Senado Y no vio que sus ministros Manejaban YPF Aerolíneas El PAMI No tiene nada que ver ella Con este desastre Lo que pasa es que discursivamente Como vos decías el otro día Si vos mirás la gestión de Alberto Que arrancó con un asado de 300 Y hoy está dos lucas Correrlo Alberto Para decir Nosotros ahora de verdad Vamos a hacer que pueda comprar asado Es más fácil Pero es una trampa Obviamente es una trampa discursiva No es verdad Claro Pero bueno Yo quiero decir algo nada más Que el último gobierno de Cristina El segundo gobierno tampoco fue bueno No Porque él volverá a que Por eso hablamos a Cristina Podemos decir el primer gobierno de Cristina Bueno, pero económicamente El segundo fue un desastre Dejó cepo, inflación Y hablar de que no había estadísticas No sabemos ni cuánto era la inflación Pero además, Cristina Yo creo que tenemos que mostrar Hasta el cansancio Cuando Cristina renunció A cualquier tipo de candidato Claro, totalmente Porque hay que repetirlo Machacarlo, machacarlo Porque por ahí queda perdido Che, algún día dijo No, sí, sí Dijo que no va a ser candidata a nada A nada A nada A nada A nada A nada ¿Sabés? Este fin de semana Viajé mucho en auto Entonces tuve muchas horas Cuatro horas y pico En auto de ida y de vuelta Y escuché mucha radio Y escuché mucha radio kirchnerista Mucha, mucha, mucha ¿Por qué te castigás así? Quería ir más rápido La quería pasar mal en el viaje ¿Sos masoquista? Sí, sí, soy un tarado Yo cuando jodo, jodo Soy un desbocado Sos un jodón barro Exactamente Sí Este ¿Cuál es el relato? Los nuevos relatos Uno Obviamente está proscripta Sí, claro Dos En esta elección se juega Mañeto o Cristina Otra vez Es como Braden o Perón Ah, perfecto Es Mañeto o Cristina Claro Ese es otro de los relatos El otro relato es Los cuatro años Estos cuatro años no existieron No existieron No existieron No existieron Todo terminó con Macri Ok Y ahora todo lo vamos a solucionar a partir del 23 Ah, hay como un salto temporal Pasamos del 2019 al 2023 El relato va a ser ese Muy bueno ¿Entendés? Muy bueno Y proscripta por qué está Porque si la condenaron en una instancia O eso ya da... El argumento de la bajada de línea del gobierno es el siguiente La condenaron en primera instancia Ahora tienen que ir a segunda instancia Seguramente el fallo de segunda instancia va a salir en estos tres, cuatro meses La sesión Entonces ella si es candidata a presidente Es muy posible que la corte Que es corrupta Según ellos De Mañeto La corte es corrupta Y maneja los tiempos Porque es el partido judicial De derecha Y responde Son esbirros de Mañeto Obvio Y ahí volvemos de vuelta a Cristina o Mañeto Obvio Entonces la corte Antes de la elección de octubre Seguramente va a confirmar Ah, perfecto Es una proscripción potencial Entonces como el fallo El fallo de primera instancia es Muy bueno Prisión Claro Más no poder Ejercar cargos públicos Ejercar cargos públicos Claro Entonces eso dicen que es la proscripción Pero todavía no Claro No está en vigencia O sea se adelantaron en el tiempo Ellos creen que eso va a pasar Tengo saltos en el tiempo Claro, ¿entendés? Manejan los tiempos muy bueno Como ellos quieran Muy bueno Me hace acordar también a lo que pasó en Lincoln en los carnavales ¿Lo viste eso? No, no, no Mirá, ponelo ¿Lo tenés ahí, Amalu? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Excelente, extraordinario Una parodia Sí, me dicen que habló recién Florencia Saint-Ou ¿Te acordás? Nuestra amiga Saint-Ou La de la facultad Es una especie de ministra de cultura de Kicillof Que le pegó a Alberto Defendió a Kicillof y le pegó a Alberto Que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando Le pegó Saint-Ou Al gobierno Escuchemos yo si quiere y lo charramos Sí, sí, dale, sí Por supuesto que Axel Naturalmente es el candidato En este tiempo histórico Y yo creo que La gran mayoría lo pensamos así Más allá de que se esté discutiendo Hoy o no La candidatura Hubo un mejor gobierno En provincia que en Nación Yo estoy completamente segura de eso Axel está siendo un muy buen gobierno Y el gobierno de Alberto Es un gobierno que no alcanza El gobierno de Alberto El gobierno, digamos El gobierno de Alberto Ha resuelto algunos problemas En estos tres años Seguramente De una manera Maravillosa Como la resuelve A ver, maravillosa Maravillosa si uno la compara Con el macrismo Maravillosa Un gobierno que no alcanza No, que no alcanza El de Alberto no alcanza Para que Kicillof sea mejor Tiene que ser muy malo lo otro Igualmente te digo Yo creo que el gobierno de Kicillof Es parejo Es bien, 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 bien parejo ¿En qué sentido? Nada en seguridad Nada en educación Coherente Nada, claro, claro Nada Nada en seguridad Nada, claro Nada de nada Nada de nada Parejo, 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 parejo Igual pensá que Es verdad lo que decía recién Coincido Por Buca La provincia vive de la nación Si no tuvieran los recursos de la nación La provincia no podría ni pagarle Los comercios escolares Pero obviamente Y encima le pegan un chilo Además de que la suena candidatura De Kicillof ¿Y todo por orden de quién? De Cristina Obvio Apuñalan un hombre frente a su mujer y su hijo Para robarle el auto Esto ocurrió el fin de semana O sea, la inseguridad ¿No? Todos los temas Yo te voy a mostrar En qué anda el intendente de la matanza Don Fernando Espinosa Mientras pasan cosas como estas Digo, para que veas que la provincia está barro Y la matanza avanza Pero recontra Pero sí señor ¿Podemos poner imágenes? Para mostrarles Ahí está Mirá Cómo está gestionando Espinosa Espectacular Escudero Silvina Escudero Yo conozco a Coco Sili Sí, también Coco Ahí está Ahí ves la reunión de gabinete Ahí está En esa parte están hablando de inseguridad Y creo que hay más Pero bueno, es la reunión de Esto que tiene que ver con los carnavales Claro Los carnavales Exacto El polaco, Ráfaga Daniel Cardoso Néstor en bloque Amar Azul La mosca, la T y la M Es espontánea la foto Messi Messi Ahí está Está bien Lo que se dice La matanza avanza Edu Exactamente Gestión Exactamente Ahí está hablando con Messi De los problemas de la matanza Muy bien Espectacular Bueno querido Hasta mañana Hasta mañana Chau 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 Gracias por ver el video.